Píldoras Pogre SQL, episodio número 17. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo episodio, el número 17, de nuestro podcast Píldoras Pogre SQL. Un podcast donde desde Abatex Soluciones Tecnológicas, tratamos viernes por medio de acercarlos al mundo del software libre y particularmente de nuestro gestor de base de datos favorito, estamos hablando como siempre de Pogres. Mi nombre es Daniel Martín, soy developer y formador tecnológico aquí en Abatex y una de las personas responsables de la plataforma en español Todo Pogres SQL, la plataforma más importante en español, con más de 200 lecciones y 40 cursos y ciclos de laboratorio 100% prácticos que estamos desde agosto del año pasado, mes a mes, incursionando. Este mes tenemos un laboratorio muy especial, arrancamos un laboratorio para completamente principiantes, desde cero, base de datos SQL completamente desde cero, así que los esperamos para todas sus opiniones o cualquier cosa que nos quieran hacer llegar, estamos siempre a disposición. Vamos a pasar al parámetro de esta semana. En este caso vamos a ver el parámetro KRB Case Insusers. Es un parámetro que está asociado a Kerberos, igual que el parámetro que vimos la semana pasada. Es un parámetro que sigue estando dentro de la categoría Connections and Authentications. Y viéndolo un poquito más en detalle, vemos que tiene el contexto SIG HUB, lo cual no nos pide reiniciar, tiene un tipo de variable booleano. Y como vimos anteriormente, tiene la misma categoría Connections and Authentications y la subcategoría Authentication. Vamos a ver qué es lo que hace este parámetro puntualmente. Y establece que los nombres de usuarios de Kerberos y GSS API deben tratarse sin distinción entre mayúsculas y minúsculas. Aquí les dejamos también la documentación oficial. Y bueno, este parámetro tiene por defecto, por valor de defecto, el OFF, el FALSE, podría decir. Recuerden que es un Boolean. Vamos a ver cómo podemos comprobar este valor puntualmente. Tenemos dos opciones como siempre. Tenemos la clásica llamada a la base de datos con un SELECT. En este caso es un SELECT NAME, SETTING, CATEGORY, SHORT DESCRIPTION, CONTEXT, VAR TYPE. Donde DPEG SETTINGS, perdón, donde NAME es igual a KRB CASINGS USERS. Recuerden siempre el guión bajo. Y si no tienen el metacomando SHOW, también SHOW KRB-CASINGS-USERS. Si hacemos una búsqueda por GitHub, podemos ver algunos de los ficheros donde se utiliza más comúnmente. Y aquí terminamos por hoy. Espero que les haya interesado. Cualquier consulta, como siempre, pueden hacerlo a través de este podcast, a través del canal de YouTube o a través de la plataforma Toposres SQL. Cualquier idea que tengan para futuros episodios, cualquier consulta, estamos siempre a disposición. Y recuerden que si son suscriptores de la plataforma, además tienen la intranet, donde pueden ponerse en contacto directamente con los docentes. Por cualquier duda con los laboratorios o cursos o las certificaciones, estamos siempre a disposición para escucharlas. Espero que tengan un muy buen año y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo. ¡Gracias!